de protestas, ¿qué es lo que exigen Dilsi? Así es, muchas gracias licenciada Dariela Cáceres, como usted lo apunta en este momento, ubicados en la carretera que conduce hacia Olancho exactamente, en el kilómetro número 7, a la altura del crematorio municipal donde más de 500 personas en este momento se han aglomerado aquí en este sector exigiendo que las autoridades les vengan también a dejar el saco solidario ya que hay muchas personas malintencionadas que están viniendo a hacer listados y les están pidiendo todos sus datos y ellos se han dado cuenta que la ayuda ha salido pero no ha llegado hacia sus manos Bueno, nosotros estamos aquí, somos trabajadores del relleno municipal, aquí nos están prometiendo una bolsita de solidaria pero con número de entidad, me supongo que esto no es política porque el ingeniero prometió mandarnos un saco de comida y lo estamos esperando aquí hay un montón de colonias alrededor del crematorio donde nosotros trabajamos no tenemos dinero tenemos hijos que mantener como usted puede ver aquí ya vemos un montón y aún no están todos los que trabajamos en el crematorio entonces nosotros lo que queremos es que el presidente se ponga la mano en la conciencia y nos mande esa comida que ha prometido para nosotros porque solo porque andamos sucios es que no valemos valemos porque somos seres humanos yo he estado aquí alrededor de 40 minutos licenciada Dariela Cáceres Franci y también Jorge Bonilla y saben ellos han mencionado pues que acá no pero tienen que tener a establecer nuevamente cuando podamos la señal con nuestra colega disipas inmediatamente vamos a trasladarnos con Nelson Sorto con Nelson Sorto hay estado de excepción el estado ha sido muy contundente no si no si si si